¡Hey hola a todos! Aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Minecraft Pee y en esta ocasión chicos con nuestra serie de A20 Minecraft, esta serie que tiene como objetivo permanecer en una zona nada más y en esta ocasión es en este grande bosque solamente vamos a poder realizar todo lo que necesitemos en este bosque en el episodio anterior nos metimos ya a esta cueva donde tengo básicamente mis cosas, de momento es de noche y bueno conseguimos un poco de comida y demás con el cofre que nos dan en el inicio aquí también tenemos otro horno en caso de necesitarlo y lo que vamos a hacer en el episodio de hoy chicos es nada más y nada menos que minar vale, de momento es de noche, es muy complicado el conseguir una cama así que el minar yo considero que es algo que podemos hacer sin ningún tipo de problema eso sí, antes de bajar vamos a realizarnos un cofre de una vez vamos a pasar esto aquí y esto acá, perfecto tenemos el cofre y vamos a ir dejando las cosas que yo creo que no vamos a estar utilizando tanto como por ejemplo estos brotes, semillas, la lana que la podemos ocupar después más semillas para los cultivos, esto también y así no lo perdemos en caso de morir en lava o cosas así pues bueno lo podemos, pero si vamos a llevarnos esta madera, vamos a llevarnos estas antorchas, este carbón esta piedra no la quiero, esta sí por si nos hace falta material yo creo que con la madera que llevamos ya es suficiente con el pescado de hueso también comida, bueno tampoco tengo tanta pero que sobrevive y básicamente creo que sería todo ahora sí vamos a craftearnos un pico un piquito nos hacemos palos primero ahí está y ahora la piedra para poder realizar el pico pero bueno chicos como siempre se los digo si dejan su like, si se suscriben y comparten la verdad que ayuda muchísimo además de que yo así me doy cuenta de que realmente están disfrutando de la serie y la estaré trayendo con mucha frecuencia eso ya va dependiendo del apoyo de ustedes además lo más seguro es que esta serie además de las otras que tenemos como la de Mundo Grimmy que va a continuar solo que es más complicado grabarlo ya que no no estoy solo ahí tengo que coincidir con Sammy en sus horarios y demás pero también va a continuar todo eso lo vamos a seguir haciendo en directos tanto en episodios como en directos y bueno ahí está mi mi Twitch que es GrilloXB15 para que para que me sigan y no se pierdan nada de eso ojo tenemos hierro ya ahí está perfecto y bueno en la descripción también siempre les dejo bastantes cosas como los canales de mis compañeros de Team de Team Nuclears alguna de mis redes para quien guste seguirme y el Discord que en el Discord lo que vamos a estar haciendo es que ya fuera de directos al día le voy a estar dedicando ya tiempo a los subs tal cual no sé yo siento que es como una forma de agradecerles no tengo para hacerles sorteos ni nada pero yo creo que no es la única forma en la que puedo agradecerles apoyo y esta del Discord la verdad que es una que considero muy buena vamos a aunque no hacemos en directo un rato al día voy a entrar vamos a platicar vamos a estar jugando escuchando música etc etc entonces no solo conmigo la demás gente de hecho ahorita tienen un rim ahí entre los subs en el Discord y no sé igual tú te animas a entrar al Discord y y este y te puedes unir no sé si les queden lugares yo la verdad no estoy en ese rim pero ellos están jugando y le están dando bastante hasta se ponen en llamada y todo está está increíble y bueno además de que en el Discord hay algunas otras cosas donde pues pasamos momos por ahí se avisa sin falta de los directos y los videos del canal el Discord te avisa con el bot me entre otras cosas entonces pues bueno ahí está el rato chicos vamos a seguir picando a ver a ver qué más podemos encontrar de momento ya con hierro ya te voy diciendo yo que no está nada pero nada mal vamos a colocar el antocho por aquí y continuamos bajando a ver qué más encontramos también me gustaría carbón carbón la verdad es que no es como que tengamos tanto y se va a utilizar bastante sobre todo al principio ya después el carbón pues se deja utilizar tanto así como el hierro y demás porque se suele encontrar con bastante frecuencia pero al principio el carbón si se usa y mucho 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 a ver vamos a continuar se nos termina el pico vamos a subir a hacer nosotros no estamos tan tan abajo no hay ningún problema y además así también podemos dejar ya cocinando lo que es el hierro el hierro que conseguimos y bueno que ya nos podemos empezar a equipar y demás por cierto ya es de día ya es de día bueno incluso mira lo que vamos a hacer es dejar cocinando el hierro y vamos a hacernos una espada o incluso unas tijeras es que también unas tijeras les diré porque si yo le corto la lana a una oveja con las tijeras probablemente me de más y ahorita lo que me urge es lana para poder dormir al menos dos más entonces tengo la posibilidad de que me de dos en vez de uno y con esos dos ya tendría para la cama si yo creo que es lo que voy a terminar haciendo chicos así que vamos a realizarnos unas tijeras y a ver si suerte eso si también hay que encontrarlo a ver a ver vale yo creo que mientras yo sigo recogiendo semillas porque para poder comer después ya tenemos esto perfecto de cualquier forma también me voy a hacer la espada más que nada por el hecho de defenderme al ser un bosque no suelen desaparecer fácil los mobs porque no se queman ya que hay sombras entonces hay que tener mucho cuidado con eso perfecto escuché una oveja ¿estoy arriba? ¡estoy arriba! pero es una gris vale a ver bueno aquí podría aplicar una de Sammy que me mostró ahí en mundo grimy y es básicamente que pinte la lana necesito más suavecitas bueno no de hecho creo que con una flor no recuerdo cuánto tinte te dan por una flor ah no pero que quiere una blanca también vale confiamos ¿cuánto me diste? una no me lo creo la gris y la oveja gris se nos peló la oveja gris gente vio que la íbamos aquí a desnudar y ya se nos peló bueno aquí tenemos un zorrito también oye la oveja gris en buen plan ¿dónde está? a ver si está por aquí aquí está la blanca que acabamos de esquilar pero la gris no la veo se nos peló la gris tal cual gente a ver vamos a ver de este lado igual encuentro alguna otra y ya no necesito buscar la gris es cosa de buscar chicos les digo está complicado aunque no lo crean porque no puedo salir de la zona yo en su momento pues ya me hubiera ido de aquí vamos a recoger las flores en caso de que tengamos que pintar y sería más fácil encontrar animales en una pradera porque aquí como están los árboles y demás quieras que no te van tapando un poco la vista aunque no lo parezca y si es más complicado uy no sé si ya le creció o es otra ven 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 te voy a esquilar eh deja de moverte perfecto no sé si me dio dos ahora sí sí pero no de hecho me dio tres lol pero qué oveja no pero qué oveja grande la oveja y la gris quién sabe dónde quedó gente desapareció la gris bro la gris desapareció por completo qué locura no estoy 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 súper extrañado la verdad de hecho con estos si le echo polvo de hueso a estos chiquititos y no me equivoco los puedo hacer grandes a estos champiñones uy aquí hay otra y hay una vaca perfecto oye animales no están nada mal solo que no los estoy matando por el hecho de que tal después ya no aparecen y yo me quedo sin comida ¿sabes? entonces hay que cuidar bien la cantidad de animales hay que cuidarla muy bien muy bien estoy quitando la hierba con las con las tijeras no me lo creo no yo no quiero esta hierba yo para qué quiero esta hierba bueno para la cama ya tenemos y eso es muy bueno gente muy muy bueno vale regresamos a nuestra cueva ya después nos haremos bien una casita en condiciones pero de momento andamos aquí y lo que voy a hacer es realizar de una vez ya la cama la cama que si no nos sale el mob este de las noches y no la contamos ¿eh? la verdad me la voy a guardar porque la podemos utilizar después vamos a colocar de una vez nuestra cama perfecto y ponemos punto de spam ahí está y ahora sí voy a dejar estas cosas que lo terminé cortando con las tijeras perfecto la dana la guardo más semillas que poco a poco vamos juntando unas plantillas por aquí un champiñón y ya estaría ya estaría creo que tengo para hacerme un pico de hierro si si tenemos para hacernos un pico de hierro vamos a hacerlo y volvemos a bajar a minar me urgía me urgía lo de la cama pero ahora que ya la tengo pues ya tranquilamente podemos bajar a minar aunque sea de día aunque sea de día y con esto pues podemos llegar a conseguir más material que nos va a venir muy pero que muy bien ahora sí volvemos a bajar chicos eso sí hay que comer si no ya me voy a morir ahora sí vamos a comer esto yo creo que ya por el siguiente episodio sí o sí vamos a tener que ir haciéndonos ya unos cultivillos aunque sea provisionales o algo así porque si no es que me muero afortunadamente tengo papas que suelen alimentar bastante bien entonces ahí está la cosa que podemos aprovechar mientras vamos a bajar conseguimos más material y ya en cuanto a la comida pues iremos yendo iremos yendo cómo le hacemos porque les digo me da cosas matar a los animales uy aquí se escucha agua es cueva se escucha agua de gente bastante de hecho y en movimiento aquí va a haber una cueva estoy casi 100% seguro vamos a colentrar en torcha para que todos veamos perfecto como que se dejó de escuchar no sé si entonces esté como en una dirección de al lado o algo así porque ya no la escucho muy extraño la verdad no si la sigo escuchando como que dejó de sonar un momento pero sí se sigue oyendo atentos porque en cualquier momento podemos encontrar una cueva eso sí que me encuentre grabando el camino es de lo más desquiciante que pueda haber porque estoy despreciando el pico tardo un montón en quitarse y aparte es todo de que se va resbalando no así que de verdad como me desespera la grava gente se los digo vamos a poner esto aquí perfecto y seguimos bajando aquí voy bajando de uno en uno y ya después no otra de dos en dos por aquí estoy porque es que paso de seguir quitando la grava seguimos bajando no creo que por un bloque no vaya a encontrar lo de la cueva ¿no? te imaginas pero sí está muy extraño supongo que tendría que haber picado hacia abajo sin más pero es que ahorita con lo que tengo pues fácilmente voy a morir si hago eso y no quiero morir a menos de momento lo bueno es que ya tenemos la cama ya tenemos el punto y solo tendría que bajar pero no estoy como para andar perdiendo cosas ¡uy! encontramos carbón bien 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 chicos bien perfecto ya encontramos hierro ya encontramos carbón no está nada pero nada mal ahí está eso sí al estar solamente en una zona no vamos a tener muchas cuevas así que hay que recoger todo todo no sé cómo no vamos a conseguir diamantes porque si no encontramos una cueva no voy a tener muchas opciones la verdad entonces ahí va a estar complicado vale vamos a continuar recogiendo esto vale perfecto y continuamos bajando ahora sí muy bien muy bien muy bien vale ya tenemos carbóncito ya tenemos hierro la cueva no está quedando nada pero que nada mal me voy a subir ya que se nos termina el pico ¡uy! ¡Rexton! bueno es que ya estamos en la en la nueve ya estamos en la nueve debería picar en recto en la en la doce once por ahí porque así podremos encontrar un diamantillo vamos a hacerlo nueve diez por aquí ahora venga vamos a este lado cambiamos de ruta hacia este lado y a ver si suerte y si no es diamante pues al menos podemos encontrar otra cosa de todas formas aunque no sea la doce o sea en la que estoy parado si estoy picando uy ¿y eso? ¿y ese sonido? ¿lo oyeron? sonido como algo rugiéndome bueno les decía si estoy picando una doce porque bueno estoy picando tres hacia arriba no se estaría picando hasta la trece así que no no hay ningún problema bueno encontramos rexton que da muchísima experiencia la verdad la rexton pero si encuentro más hierro oro lápiz lazo y el tce pues estaría bastante bien aunque el pico ya se me va a terminar así que lo dudo mucho que vaya a encontrar algo más ahí está se rompió pues bueno ya bajaremos a picar más tranquilamente hacia diferentes costados y a ver si podemos encontrar algo bueno al final nos terminamos bajando hasta allá la capa es extraño porque les digo creo que la cueva va a estar picar hacia abajo como tal en el momento en el que escucho el agua porque hay un momento en esta parte donde se escucha agua corriendo pero me imagino que al bajar en diagonal como que va a la cueva ¿entienden? entonces ahí está el detalle me imagino que será de noche si efectivamente vamos a dormir perfecto chicos ahí está uy 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 un zombie un zombie lo bueno que me dejó dormir si no tenía que salir a matarlo pero bueno uy se está quemando ya a ver dónde estás pues al final ni siquiera vi dónde estaba así aquí está aquí está y un creeper perfecto muy bien ya me empezaste a destrozar la zona increíble pero bueno chicos por aquí vamos a ir dejando el video realmente espero les haya gustado como les digo entre más apoyo continuaré trayendo la serie voy a hacer ya directos de esto en Twitch para que quien guste no se los pierdan y déjenme en los comentarios qué les ha parecido aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós